ahí vamos en la gabilonda amigos, aquí de un lado está el hospital del Carmen a mano izquierda y al fondo el edificio ya casi terminado de Plaza del Torreo, de hecho los edificios más bien vamos a ir por ahí, por la calle Lugo creo que se llama, Gobernador Lugo este se llama Calle Manuel Doblado, montar alto aquí se llama Lerdo de Tejada, aquí en la Colonia Gabilondo Lerdo de Tejada, aquí es donde está el de Almarc, la calle donde topa, se llama Lugo, Gobernador Lugo aunque ahí tiene otro nombre, no sé por qué tiene el nombre de un edificio, tiene otro nombre, no sé por qué nunca he entendido por qué tiene el nombre de ese, si esta es la Gobernador Lugo mira, ese edificio que está aquí, están escalones, ese tiene otra dirección, no sé por qué, no sé si se equivocaron no sé el motivo la verdad, pero aquí en la calle se llama Lugo, Gobernador Lugo y la tiene, dice Avenida Miguel Alemán, Colonia Gabilondo, Torres London pero en realidad, se llama Calle Gobernador Lugo entonces no sé el motivo de la disparidad del nombre no entiendo ya está empezando a chispitear amigos ay, abandese, vamos a dar vuelta aquí vamos a dar vuelta para acá 19 barbershop este es el Cuauhtémoc amigos, Cuauhtémoc bulevar Cuauhtémoc y aquí está el Hotel Azteca adelantito como media cuadra, a mano izquierda aquí está el último cepas ahí está el Palacio Azteca Hotel qué hago, qué hago, qué hago vámonos por el bulevar bulevar agua caliente amigos es para que vean qué tanto tráfico hay sí, hay poquito, pero no tanto no como los días normales ahora yo creo que mucha gente le dieron el día de trabajo a mí no así es de que aquí andamos trabajando al 100 aquí está en un restaurante de la comida china una vez vinimos con mi hermana ya falleció ella, que en paz descanse este, vinimos aquí a la comida esa todos fue un buen momento la verdad con ella nos la pasábamos súper súper bien con ella pero pues así es la vida yo la quiso llamar y pues ni modo miren, para que vean que no hay tanto tráfico aquí se mira triste con todas las nubes alrededor esto ya no, ya sé que todas las brisitas pero ya estaba briseando estaba briseando ahorita yo pensé que iba a llover ahorita nos vamos a ir por aquí y luego nos vamos a ir por toda la Rebu a ver cómo está la Rebu la Rebu a ver cómo está la Rebu se va a pasar le valió Mouser le valió Capsule el alto amigos dijo, yo paso porque paso y no, para hacer el otro alto aquí la avenida se llama Avenida Colima por donde están los carros esos mano derecha zona este mano izquierda la Cacho la Madero pues amigos hasta luego pues aquí le seguimos amigos en el Boulevard Agua Caliente como les decía estamos 31 de diciembre de 2022 amigos ya vamos a iniciar mañana primeramente Dios un año nuevo ya el 2023 un año más de vida amigos pero ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos al cielo ahí estamos la verdad que amigo está loco no sé por qué se estacionó ahí y se quiso venir para acá ahí en la torre 3, 2, 12 la revolución se mira su ola como ven mira se mira solita la revolución está en High Life mano derecha mano izquierda a las pulgas el pulgón el edificio solo vuelta no pasa que no vamos aquí si es vuelta o no vuelta mejor me quedé aquí porque venía un carro cerquitas entonces mejor me paré está cerrada acá yo si no está cerrada no vamos a ir por aquí amigos la revolución ahorita no pero ahorita quién va a venir es de aquí año nuevo es el último día del año ahora mañana año nuevo no creo que se la pueda quién sabe mucha gente si sale a pasear prefiere estar el año nuevo en un lugar nuevo para comenzar con un día bueno empezar el año con viajes termina con viajes y empieza con viajes pero vamos a ver si está cerrado amigos o ni modo no podemos irnos para allá entonces vámonos vámonos por este del areto Texas mejorámonos para acá mira se puso aquí estamos en rojo ya se puso en verde y el otro se va a frotar en verde digo en rojo así es de que no hay problema este amigo castiga muchos carritos en rojo estamos llegando a la calle quinta por la como se llama constitución se me olvida se me olvida todo se me olvida a mi constitución y quinta o zapata emiliano zapata emiliano zapata gracias por su verde amigos así es de que vámonos aquí se ve un poquito más de gente de tráfico más que nada porque estamos en el puro centro de Tijuana amigos será por eso vamos por acá atrás de esta picapzona pues yo creo que amigos ahorita vamos a dejarlo ahí hasta luego